12 escalas de cruceros y 17.000 visitantes. Estas son las cifras que ha dejado el turismo de este tipo en la ciudad una vez finalizada la temporada. Datos que mejoran los de temporadas anteriores pero que se encuentran muy lejos aún del potencial que tiene la ciudad. Este ha sido uno de los puntos claves de la intervención del consejero de Turismo Emilio Carreira en la inauguración del Ceuta Christ Forum, una jornada destinada a debatir las estrategias y exponer los beneficios que el turismo de cruceros puede tener para Ceuta. Para Carreira ha llegado el momento de hacer un esfuerzo para que Ceuta sea un destino más deseado y para ello toda la sociedad ceutí debe implicarse, de tal forma que la ciudad sea capaz de atender todas las necesidades de quienes la visitan. Cada uno de nosotros tenemos que ser un auténtico agente turístico en Ceuta. Desde el taxista que recoge a un turista, baje o no de un crucero, desde el que pone un café, desde el policía local que tiene que ser el más amable del mundo para intentar explicar a cualquiera que necesite una información a dónde puede ir y cómo puede ir. Tenemos que ser capaces además de comunicarnos con los demás no solamente en nuestro idioma sino en cualquiera de los idiomas de las personas que nos puedan visitar y de nuestros hipotéticos visitantes. El consejero de Turismo ha insistido en que quien visite Ceuta tiene que irse con la sensación de que es una ciudad eficiente y seria, pero también divertida e interesante. Tienen que irse con la sensación de que Ceuta es una ciudad eficiente, seria y donde con mucha seriedad se presta mucha calidad y además de que puede ser una ciudad también divertida e interesante desde cualquier ámbito que cualquier persona pueda desear. La cita celebrada en el Hotel Ulises no podría haber sido una realidad sin la insistencia de la autoridad portuaria, defensora desde hace años de la oportunidad que supone el turismo de cruceros. Ahora, ha señalado su presidente, ha llegado el momento de dar un paso más, de ahí que este Ceuta Christ Forum pretenda ser una guía para conocer mejor cómo funciona este tipo de negocio. Como ya sabéis, la autoridad portuaria lleva trabajando desde hace años en la captación de escalas de cruceros para la ciudad. En estos dos últimos años se han conseguido logros importantes en lo que se refiere al número de escalas, número de pasajeros y al tamaño de los buques que nos han visitado. Y creemos que es el momento de dar un paso más. Y ese paso más es la participación de todos nosotros, de todos los agentes que intervienen de una manera directa o indirecta cada vez que un buque crucero visita nuestra ciudad. Torrado ha recordado además el trabajo que se sigue desarrollando en el puerto para lograr atraer cada año más escalas. Se trata de una labor que pasa por tres ejes, la promoción de Ceuta en las ferias internacionales, la mejora de las infraestructuras y la mejora de los servicios que se ofrecen en la infraestructura portuaria. La más destacable, por todos conocidos, es la mejora y la educación del Muelle España, que ha sido adaptado y mejorado para atender las necesidades del tráfico portuario de cruceros y que está permitiendo atender a buques de mayor porte. Tras él, ponentes pertenecientes a compañías crucerísticas, consignatarios y expertos en el sector, han mostrado a los asistentes pertenecientes a diversos ámbitos relacionados con el turismo el potencial de Ceuta como destino de cruceros y hacia dónde debe avanzar para seguir creciendo.